Música Música Bueno, la idea nace, este, más que nada nace por la inquietud de hacer algo diferente a lo que he estado haciendo con el Gran Silencio durante ya casi 20 años. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el ragamuffin, lo que es el hip hop y el reggae dancehall, el ragamuffin. La mayoría no es con una banda, sino que es cantando encima de un rhythm que le dicen, pero no había hecho yo mis mis rolas. De hacer algo diferente, hacer un proyecto ahí alterno y la verdad, la idea original era solamente grabar canciones, grabar EPS, ni siquiera discos completos, grabar EPS de 5 o 6 rolas y, pues, rolarlos a la raza. O sea, yo como te digo, lo hice por sacarme una espinita de hacer algo diferente al Gran Silencio. Pero, este, llegar al nivel del Gran Silencio como Capricornio Man, pero, pero únicamente en lo musical, ¿no? Y en experiencia en el escenario, este, los invito a que, a que se acerquen a escuchar lo que estoy haciendo como Capricornio Man. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!